Habló Gerardo Martino previo al duelo contra Uruguay, un partido realmente de mucha calidad para la preparación de cara a Qatar y aunque faltan casi seis meses para que arranque la Copa del Mundo para México contra Polonia, hoy Polonia que por cierto también jugó y ganó pero en uno oficial en la Nations League obviamente este partido contra los uruguayos es muy importante para Martino porque es quizá el rival de mayor calidad que pueda tener la selección mexicana al momento rumbo a la preparación hacia esta Copa del Mundo después vendrá Ecuador, que ojo, no es un Ecuador también como regularmente se junta a los dos días antes es un Ecuador que también tuvo una muy buena eliminatoria y que es bien dirigida, el propio Tata lo reconoce en fin, así están las cosas con la selección mexicana ya a punto de comenzar el entrenamiento en este estadio de la Universidad de Phoenix en donde mañana enfrentará a Uruguay y les tendremos por supuesto todos los detalles Otra unNA, en este estadio de la Ciudad de Phoenix en donde estamos en Espíritas y en la Universidad de Phoenix y en la Universidad de Phoenix y en el de la Ciudad de Phoenix y en el de la Ciudad y y y y y y y